Y ahora es el momento de los cítricos, del invierno, es el momento para plantarlos. Nosotros tenemos varias clases de mandarina, naranja, limón, quinoto, alguna cosita más que me estaré olvidando. Ahora vamos a hacer una promoción, digamos, que va a durar unos 20 días, que va a arrancar este sábado. Que vamos a hacer, digamos, si vos te llevas dos cítricos, el segundo cítrico tiene un 20% de descuento durante 20 días. El momento de hacer plantas de invierno es el momento para plantarlas. Ya cuando llega más de calor es para el momento para otras plantas. Es válido ese consejo porque uno presupone que, digo, hay que esperar a la primavera para plantar algunas especies. Sin embargo, el cítrico es ahora, en pleno invierno. Sí, sí, sí. A ver, el momento del limón, la naranja es ahora. Son plantas que les gusta el frío para tener buen fruto. De hecho, el fruto mayor está en invierno. Exactamente, es así, Freddy. Y el que se lleva la planta, ¿se lleva un consejo también cuáles son los cuidados, cómo es el tutor que se le debe poner y demás? O, digo, me imagino que también debe ser algo que te consultan con mucha frecuencia. No, sí, nuevamente lo asesoramos, lo asesoramos. Uno va aprendiendo todo el tiempo, digamos, y quiere que la planta esté lo más linda posible, digamos, ¿me entendés? Yo lo que quiero cuando vendemos una planta es que el día de mañana, si vos compras un naranja de ombligo, tengas una linda naranja de ombligo el día de mañana. Y bueno, trabajamos para eso. Bien, te pregunta el cliente, la voy a plantar acá, estoy a dos metros del tapial, o tengo mucha sombra, o tengo mucho sol, ese es el lugar, digo, ¿eso también lo evaluamos al momento de llevarnos una planta acá del vivero? Sí, 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 sí. Nosotros lo que decimos, digamos, el pozo tiene que ser de 60 por 60, abonarlo bien, y si para... Pleno sol, pleno sol, acá nosotros tenemos varios cítricos de varios años, de 20 años, que son plantas muy lindas, y fue como nos funcionó, digamos. Bien, ¿y la duración de una planta es de cuánto? ¿De 20, de 30, de 40 años? ¿Menos, más? Depende, depende, depende de cómo esté la planta, porque hay plantas que son de muchos años. Bien, me hablabas, ¿esta es una promoción especial en cítricos y se viene la temporada de rosas? Sí, sí, ahora más o menos en unos 20 días van a estar entrando las rosas, hubo mucha gente que estuvo preguntando por rosas, en 20 días, digamos, ya vamos a tener para que vengan a buscar todas las rosas que quieran.